Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video en JITCO En esta ocasión voy a renovar un manquito que estaba super viejo y la verdad bien maltrecho Lo único que voy a ocupar es una pinturita, en este caso va a ser tipo metálica, es cromada Es un gris, la verdad muy seco, pero me gustó mucho porque le da el tono metálico Pero también le cubre todas las mugrecitas, imperfecciones Yo lo limpie antes, pero la verdad es que no se le quitaban, así que decidí pintarlo Y después ocupé un esmalte metálico en rosa para pintar la parte de adentro Y bueno, le di unos toquecitos por encima para que se viera como manchitas Esto es la selección, ustedes ya saben que depende de ustedes Y para terminar este banco lo único que hice es que con un poquito de hula espuma Corté para hacer un tipo colchoncito para mi banco y que no esté muy duro Así que lo único que hice es que marqué bien el cuadriculado de la forma de mi banco Y corté en dobleces este cuadro para que me quedara más gordito Yo lo único que hice fue doblar en cuatro mi tira de hula espuma y así corté el ancho Para que ya me quedara todo Y así dobladito, igual marqué en la tela que iba a ocupar Para que más o menos me diera el ancho y un poquito de las pestañitas de los laterales Ya que lo tuve así, me di que si me quedara bien de alrededor Comencé a cortar la tela para que me quedara un rectángulo Para después meterlo a coser La verdad es súper sencillo y bueno, la idea es que este cojincito vaya amarrado a mi banco Así que quiero que quede boludito para que me aguante muy bien Y miren, así queda mi tela y ahí tengo mi relleno Que le queda un poquito, como les decía, más larguito en los lados Y además, como se va a amarrar, corté ocho tiritas de esta misma tela De un largo que yo considero que está bueno para amarrar Y entonces corté las ocho tiras Y con esas también las voy a coser para que tenga un terminado más bonito Y no se me deshilache la tela Ahorita les enseño las formas en que pueden coserlo Ustedes no se preocupen Ya que corté todas mis piezas, ahora sí vamos a coser Voy a empezar con la funda Volteé la tela de la parte donde no se va a ver Y ahí comencé a coser los laterales solamente para dejar la boquilla abierta Y de este modo poder meter mi relleno Así que ya que lo tengan bien cosidito Después ustedes van a voltearlo Y van a ver que agarra una forma bonita a la hora de la costura La verdad es que de este lado se hace así Para que si te salió chueco el corte Miren, no se note cuando tú lo volteas Automáticamente eso queda oculto Y le da un... no son terminado, como más profesional A mí me gusta mucho sacar bien bien las puntas de la funda Para que se note bonito Y ahora sí, meteré el relleno Pero miren qué bonita queda la funda Me gusta porque sí se ve como si fuera un cojín, no sé Comprado y no simplemente hecho Ya que lo tenemos así, ahora voy a meter mi relleno Recuerden que lo tienen que empujar y acomodar bien Porque va a estar más reducida la tela Supuestamente por la costura Así que como va a quedar chonchito Pues tiene que quedar bien rellenito y bien esponjocito Ya que lo tenemos así, ahora vamos a proceder a cerrarlo Yo lo cerré a mano porque se me hizo más fácil que en máquina Y es súper sencillo, para que tenga un acabado más prolijo Doblen hacia adentro su tela, así como lo estoy haciendo aquí Y por ahí van a pasar una costura Yo hice un hilvanado simple Fui doblando la tela y después con el hilo y la aguja Fui dándole para arriba y para abajo Ahorita van a ver cómo hago la puntada Pero en realidad es para que se vea Como si tuviera un filito marcado alrededor Y alrededor de este cojín se lo voy a hacer por todos lados Porque si solamente lo hiciera se notaría mucho que ahí se cerró Así que voy a hacer este efecto en todo alrededor del cojín Para que le quede marcado y parezca que así viene De hecho muchos cojines que ustedes compran Así es como lo hacen Cierran los cojines y después le dan el decorado Porque nada más es para decoración Al final de este hilvanado solamente hacen un nudo Y vamos a terminar con las costuras principales Recuerden los hilitos Hay dos maneras Las mías las corté muy delgadas La manera ideal sería doblar de un lado y del otro Y si tienes máquina de coser Mandarle una costura en tipo zig zag Para que agarre los dos lados y quede más prolijo La verdad es que yo los corté demasiado delgados Así que lo único que hice fue doblarlos por la mitad Y hacerle una costura recta Y así es como me quedaron los ocho La verdad es que agarré la máquina viejita Y como que me dejó unos hilos ahí medio raros Pero bueno, la verdad es que no importa Porque no se van a notar Ya que tengan todos sus hilos Ahora vamos a comenzar a ponérselos al cojín Van a ir en la parte de atrás donde no se vean Y miren, va uno hacia un lado Y el otro hacia el otro Se oye muy extraño, parece en escuadra Uno va a horizontal y otro va a vertical La idea es que la parte de atrás estén encimaditos Para que solamente se vea como un cuadrito más grueso en las esquinas Igual yo hice la costura a mano para más sencillo Pero fuerte porque lo pasé varias veces Y lo que ustedes hacen es construir un cuadrito Para que puedan detener las dos orejitas En este caso le tuve primero una Y después comencé a coser la otra Les digo que sea una costura firme Para que cuando jalen su cojín no pase nada Así es como se ve de una esquina Y lo voy a hacer en las cuatro esquinas Para que me quede súper súper listo Y ya que lo tengo así Miren, aquí voy a hacer el decorado que les decía Vean como aquí no está marcado Así que yo con la costura se lo voy a marcar ¿Cómo? Quitando o empujando un poquito el relleno Y haciendo un hilvanado Para que se vaya marcando ese filito A todo alrededor del cojín Y se vea parejo Y no se note donde cerramos nuestro cojín Es algo que es extra Si tú lo quieres hacer Y si no, pues lo puedes dejar como antes Pero a mí sí me gustó como se veía así Miren, todo cerradito Y vean como se ve súper chulo Me encantó el cojín Ahora ya solo queda amarrarlo en el banco Y de verdad está todo, todo listo Si les gustó este video Y no se han suscrito Suscríbanse al canal Denle like Comenten y compartan este video Y también síganme en mis redes sociales Como Facebook y Twitter Como Yitko Y en Instagram y en Snapchat Como alineanbajobloso Espero que les estén gustando estos videos de decoración Yo las quiero muchísimo Y nos vemos muy pronto Adiós